No me asombro si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos verdes Anumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Te conseguirás Que no te nombré nunca más Amor de mis amores Tú dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que no te nombré nunca más Que no te nombré nunca más Y yo me sorprende Que no te nombré nunca más Que no te nombré nunca más Y pensar que te adorabas ciegamente Y que a tu lado como nunca me sentí Que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombré nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme Doy cuidado que la gente Esto no se enterará Que gana con decir Que una mujer cambió mi sueño Se burlaron de mí Que nadie sepa a mí Sufrir No se repetir Que no te nombré nunca más Que no te nombré nunca más Ay, si dejaste de quererme Gracias.